Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. Ilusión el Medellín en el inicio del campeonato con dos triunfos. Y sobre todo con una victoria clara, categórica y contundente en la noche de ayer domingo. Ante el Cali fueron más los aciertos del equipo rojo que las deficiencias. Que aún todavía tiene, pero que el técnico Guillermo Berrío puede ratificar sobre buenas victorias. Liderato parcial de los rojos que pueden no decir mucho, pero que rápidamente ahorran la pobre campaña del semestre anterior donde estuvo en el sótano. Ilusiona pues el rojo por su propuesta futbolística. Estadio Atanasio Girardón, muy buen partido del Deportivo Independiente Medellín. Aquí en minuto 5 el Champeta Velázquez. Iván, ya muy tempranito, apenas 5 minutos se demoró para convertir el primer gol en el debut con el Deportivo Independiente Medellín. Miren cómo de primera levanta la pelota, nada que hacer Leandro Castellano, si eres uno por cero a favor del Deportivo Independiente Medellín. Reaccionaría Deportivo Cali, pero muy bien Brainer Castillo. Tarde de porteros ayer y de grandes goles. Atención, esta vuelve otra vez, insiste, Pipe Pardo la tuvo aquí y por encima. No pudo, varias llegadas, varias oportunidades. Estuvo en la tarde de ayer el Pipe Pardo, no pudo definir. Muy bien Mosquera, abriendo sobre un costado Arias y otra vez Castellanos abajo. Dicen que 12.000 personas en el Estadio Atanasio Girardón daba la sensación de que había más gente. Carbura, el Deportivo Cali, esta, Arrigua, ese César Amaya la venía devolviendo. El horizontal era el empate para el Deportivo Cali, pero carburaría de nuevo el Deportivo Independiente Medellín. Qué tarde la de Mosquera, otra vez para Iván, el Champeta Velázquez se fue desviada, no lo puede creer. Desespero para el Champeta y mire cómo sale permanentemente sobre ese costado. Esta de Pardo, de Pipe, ahora por el sector izquierdo se la devuelve el vertical. Estuvo negado para el gol ayer, pero de buena movilidad. Propone Mosquera, atención que se auto habilita Castrillón, minuto 42. Y el 2 por 0, claro, categórico y contundente y hasta el polvo de las piolas se vino al piso. 2 por 0, hasta ahí ganaba el Deportivo Independiente Medellín. Esta la tuvo el Champeta, la devolvió muy bien Leandro Castellanos. Y aquí, imágenes del segundo tiempo, otra vez Medellín, Mosquera, desviado. Muy buen partido Luis Fernando Mosquera, que se convirtió en un jugador clave ayer en el Deportivo Independiente Medellín. De media distancia, venía buscando también al Deportivo Cali, salvando la pelota desde atrás. Brainer, balón que va quedando de nuevo para el Medellín, por encima alcanzó a pegar en el vertical. Sale desde atrás, Descano que llegaba y abajo, muy bien, otra vez Castellanos. Breca, estuvo una muy buena tarde, miren esta que saca, Brainer Castillo. Y carburaría el Deportivo Independiente Medellín, minuto 92, miren lo que se inventa Trelles, cuando caía el telón, el 3 por 0, que fue definitivo a favor del Rojo. Gracias. Gracias.